Estos son los Cucris KH y KS de Extremarazio que vieron el desempeño en el video anterior. La intención es hacer unas pequeñas conclusiones con respecto al desempeño de los mismos. Como se dieron cuenta, el KH tuvo un desempeño en términos generales superior a los demás cuchillos, creo que debido a su longitud, pero también debido al diseño, el diseño de los Cucris de Extremarazio. A mi manera de ver, es uno de los diseños en la cuchillería muchísimo mejor trabajados que existen. Aquí tenemos el diseño clásico de un Cucris que comparte su diseño con el Cucris de Ontag y que a su vez comparte muchísimas características con los diseños de otros fabricantes. Los puntos en los que el Cucris de Extremarazio es superior, a mi manera de ver, son en el cuello del Cucris, donde en la mayoría de los diseños tradicionales solo se tiene un esmerilado plano. Extremarazio tiene un esmerilado cóncavo, lo que le brinda una arista que le da un refuerzo a la parte más débil del Cucri, que es el cuello. Y en la parte de la cabeza tiene un esmerilado plano, similar al de otras marcas, pero con la diferencia de que el drop point de los Cucris tradicionales produce una punta bastante frágil, a diferencia del tanto que se implementó en Extremarazio. La diferencia entre estos dos Cucris, las dos versiones que produce Extremarazio en el momento, radica no solo en el tamaño, en la longitud de la hoja, sino en el ancho de la cabeza. Como pueden notar, la cabeza del KH es de mayor anchura, siendo el espesor de la hoja el mismo. Algunas especificaciones para estos cuchillos son, el largo de la hoja en el KS es de 9,5 pulgadas, en el KH es 13,5 pulgadas, el acero en ambos es N690 de Bollet, hechos ambos en Italia. El peso en el KH está alrededor de los 460 gramos, y el peso en el KH está alrededor de los 580 gramos. El centro de gravedad en el KS está muy cercano al centro de la hoja, mientras que en el KH está ligeramente adelantado. El mango, como en todos los extremos, está hecho en 4 print y en ambos, el grosor de la hoja es de 6.3 milímetros. Este es mucho más ágil, mucho más rápido, posiblemente mejor punzador, y este es mucho más maniobrable, ligero y más resistente al abuso y, por lo tanto, mucho más adecuado para dividir madera. A nivel táctico, yo creo que no tendrían diferencia. En un entorno de supervivencia tropical, definitivamente el KH es mucho más adecuado y, por supuesto, en función de la portabilidad, el más adecuado es el KS. En lo personal, por mucho tiempo evadí el tener contacto con este tipo de cuchillos, pero para mi experiencia personal fue que este tipo de cuchillos, aunque los conozco desde hace mucho tiempo en cuanto a su arquetipo de diseño, el principio de diseño que utilizó el Fremarazio me parece supremamente adecuado y creo que vale la pena ahondar en el desempeño de este tipo de esmerilado porque estoy seguro que el desempeño es muy superior que la mayoría de cuchillos que yo he tenido. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!